En este video de Centro de Masa nos dará el siguiente problema. Determina el Centro de Masa de la venta del primer cuadro delante limitado por la curva y al cuadrado igual a 4x y las rectas x igual a 1 y x igual a 4, dándonos la función que sería 2x al 1 medio, el área que es igual a integral definida de hasta donde f de x por de x, el momento de masa y y el momento de masa en x con su respectividad por más. Listo, entonces para empezar a resolver el ejercicio tenemos, nos dan el área, vamos a empezar a dar el área, entonces el área es igual a la integral definida de, como nos están dando ya los puntos, entonces irían de 1 hasta 4 de f de x por de x, reemplazando esto sería igual a la integral de 1 hasta 4 de 2x a la 1 medio por de x, entonces empezamos a resolver la integral, esto sería igual a área de 2x a la 3 medios sobre 3 medios, entonces empezamos a hacer la integral, entonces esto quedaría igual a 4x a la 3 medios sobre 3, entonces empezamos a hacer la solución de aplicando el teorema fundamental del cálculo, entonces tenemos que, empezamos a reemplazar 4 tercios como va de 1 hasta 4, entonces sería 4 elevado a 3 medios menos 4 tercios por 1 elevado a 3 medios. entonces hacemos la respuesta y eso nos viene dando 32 tercios menos 4 tercios y pues eso nos daría el resultado de 28 tercios y eso vendría siendo nuestra respectiva área, pero como estamos haciendo un ejercicio de centro de masa, nuestra área vendría siendo también nuestra masa. Entonces empezamos ahora así, aquí era el momento de masa y, el momento de masa en x y vamos a empezar con el momento de masa en x, entonces tenemos que el momento de masa en x es igual a la integral definida de 1 hasta 4 de x por la función que vendría siendo 2x a la 2 medios por la función que vendría siendo 2x por la función que vendría siendo 3 medios, entonces el momento de masa en x y entonces al multiplicar vamos a sacar el 2 y quedaría x por x pues quedaría x por x pues quedaría x a la 3 medios, integrando, 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 listo, de 1 hasta 4. Entonces en este momento de masa en x, entonces en este momento de masa en x quedaría 2x a la, entonces en este momento quedaría a la 5 medios sobre 5 medios y eso me daría 4 quintos x a la 5 medios, de 1 hasta 4, entonces empezamos a reemplazar x, entonces sería 4 quintos por 4 elevado a la 5 medios, menos 4 quintos por 1 elevado a la 5 medios. Ya. Entonces pasamos la respectiva raíz y esta nos vendría dando 124 quintos y esta vendría siendo nuestro momento en x. Ahora pasamos a leer nuestro momento en x, entonces tenemos, entonces pasamos a hacer, a hallar nuestro momento en x, entonces la fórmula dice que momento en x es igual a 1 medio de la integral definida de a hasta b, de la función, por de x. Entonces ya reemplazando los términos empezamos a desarrollarlo. Entonces momento en x es igual a 1 medio de 1 hasta 4. Bueno, como vemos que está cuadrado, entonces vamos a solucionar este cuadrado, entonces si mi 2 elevado a cuadrado sería 4. Y como no sabemos que cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente, entonces se multiplican los exponentes. Entonces esto, 1 medio por 2, me daría 2 sobre 2, y eso me daría 1, entonces quedaría 4x por dx. Empezamos a solucionar la integral, entonces tenemos momento de x es igual a 1 medio, pues 4x al cuadrado sobre 2, simplificamos, esto va de 1 hasta 4, quedaría 1 medio por 2x al cuadrado de 1 hasta 4. Y empezamos a reemplazar, entonces quedaría 4 elevado al cuadrado de 1 hasta 4, y empezamos a reemplazar. Entonces quedaría 4 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, acá, elevado al cuadrado. Y esto nos viene dando 4 por 4x es 6 menos 1, y 2. Este sería nuestro momento de masa en x. Ya. Entonces, ya resumiendo tenemos nuestra masa, nuestro momento de masa en x, y nuestro momento de masa en x. Y ahora sí venimos a llevar el centro de masa en x. Vamos a reemplazar, entonces sería momento de masa en x, 124 sobre 5, sobre la masa que vendría 128 tercios. Y esto nos viene dando 35 y esto nos vendría a dar un resultado de 4. Y eso nos vendría un resultado de 3, 35 partes. Y ahora empezamos a reemplazar el momento de masa en x y masa. y eso sería el momento de masa de 15, nos dio 15 sobre 28 versos. Y eso nos viene dando un resultado de 45, 28 a 1. Entonces llegamos a la conclusión de que el centro de masa está en los puntos 93, 35 a 1 y 45, 28. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!